Un reencuentro de históricos personajes se dio el domingo 26 de junio en Horas de la Tarde en el Carmen. Este evento es parte del programa Radial Sin Libretos, desarrollado por Yuri Vera en Radio Horizontes. De pronto con algunos años llegamos acá, otros muy niños y otros que tuvieron el privilegio de nacer acá. Y los que no nacimos, crecimos, trabajamos y soñamos. ¿Se acuerdan? Nos conocíamos todos, muchachos jugando, corriendo, estudiando, trabajando, ayudando en las labores a nuestros padres. Durante varios meses se pudo conocer la historia del Carmen de diferentes ángulos. Tuve la oportunidad de ser el primer diputado alterno de Manaví por el Carmen en la época del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Yo actué en el Congreso Nacional en esa época. Luego fui profesor del Colegio Patria Nueva, asesor jurídico del municipio del Carmen por 12 años, donde puse mis modestos conocimientos para servir. Lo más importante que yo he desempeñado aquí en este lindo cantón, que es mi pueblo, es haber ejercido la docencia universitaria por 25 años. Hablemos de la avenida 3 de julio, antes no había, ahora hay. Hablemos del paso lateral, antes no había, ahora hay. Lo más importante que el Carmen tiene es la extensión universitaria, porque todos sabemos que el conocimiento es el principio del desarrollo de todos los pueblos, los conocimientos y eso ha sido para mí lo que marcó un hito en el Carmen. El Carmen ha crecido vertiginosamente en muchos aspectos. Cuando yo llegué aquí el Carmen era pequeñito. Tanto es así que, por ejemplo, por donde yo le dejé la casa ahí frente a donde antes funcionaba radio satélite, ahí había un, ese era un lugar que comercializaban semovientes, ganado, chancho, todas esas cosas. O sea, y se veía pequeñito el Carmen. Cuando yo compré ese solar, yo digo, bueno, vamos a ver y ve ahora. El Carmen ha crecido, aquí hay muchas personas que han demostrado mucha capacidad, mucha entrega por el Carmen y que lo han sabido representar como Dios manda y la ley ordena. La política, el deporte, la cultura y en total la historia reposa en las memorias de estos profesionales que forjaron el inicio de la Puerta de Oro de Manaví. Y cuando yo llegué, pues solamente llegaba la carretera hasta el kilómetro 29 y luego ya teníamos que caminar hasta aquí el Carmen. No había carretera. Entonces, por un amigo que me, que yo voy aquí, me dice, vamos al 35 de la vía Chone. Yo dije, ¿en San Antonio de los Colorados? Entonces, cuando llegué aquí, el Carmen no tenía ese nombre. En el kilómetro 35 de la vía Chone. Grandes personalidades que con el pasar del tiempo conservan el Carmen del ayer y tienen claro el Carmen del mañana. Quiero agradecerle a este grupo de apoyo a mis amigos. Para Ciudad al Día, Robert Mendoza. El Frido Vera, concesionario de la radio, pertenece un proyecto de simileto.